Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video de mis favoritos de maquillaje y uno que otro agregado cultural que pues realmente no es maquillaje, pero me gusta muchísimo. Así que les voy a dar como que todos mis favoritos de base, polvo, corrector, absolutamente todo. Este video voy a tratar de que no sea un video tan extenso, porque ustedes han visto a lo largo de los videos todos estos productos, pero es muy diferente a mis favoritos del año pasado, excepto por una cosa y creo que ustedes van a saber. Si ustedes quieren saber cuál es, sin hacer chapuza y ver más adelante el video, pónganmelo aquí abajo en los comentarios cuál crees que es mi favorito y que nunca voy a cambiar de los nunca y siempre va a estar video tras video, así que ponmelo aquí abajo. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, como se dan cuenta, aquí a un lado está algo nuevo para pues el fondo y es un mapa con azul y un poco de verde, es el azul de mi silla. Entonces estoy muy emocionada por ponerlo aquí atrás y que se vea un poco diferente. Quiero poner algunos cuadros y unos estantes por acá y cambiar eso que está aquí, que se ve amarillo y que debe de estar blanco. Vamos, ahí vamos, ahí vamos. Voy bien lento, ya sé, pero es que ya entré a trabajar y es... Ok, dije que iba a hacer esto rápido. Bueno, pues para empezar voy a la base. Bueno, la base la cambié, la del año pasado y esta ahora es mi base favorita de todos los tiempos que es la Mineral Touch de Unique. Oh my God. Esta base es lo máximo, de lo máximo, de lo máximo. Me deja el cutie súper suave, se ve súper bonito. Si quieres que le dé un toque ligero, se ve ligera. Si quieres que se vea un poco más potente, se ve como que un poco más cargado. Es una base excelente. Me dura excelente todo el día y es excelente, excelente. Yo podría decir excelente mil veces de esta base. Así que la recomiendo muchísimo. Otra de las cosas que ya cambié es el corrector y que ustedes se dieron cuenta que estoy utilizando mucho el Age Rewind. Este es el color como, pues, que neutraliza. El anterior era creo que light. No había encontrado, pero también este me gustó mucho. Neutraliza muy bien, pues, mis ojeras. Y, bueno, no comenté. Este color de la base es el color tafeta. Entonces siento que hace muy, muy bonito trabajo en mi piel. No se ven las marquitas de arruguitas aquí abajo. El de Maybelline me las dejaba un poco, pero este no me deja nada. No tengo que luego estarme retirando. Así que este es ideal. Y nada de por qué diga Age Rewind. Piensen que es para gente adulta. No me importa. No me hace nada. Así que la amo. En mis pestañas, ustedes dieron en un video que me dijeron que las pestañas se me veían súper bonitas. El rímel hasta ahorita es como que, oh my God. No me deja el volumen que realmente yo quisiera, pero no pasa nada si le doy otra pasada con otro. Es el Telescopic de L'Oreal. El original. Oh my God. Este no tengo tanto tiempo usándolo, pero las tres semanas que lo he usado, este es un wow. Realmente me deja las pestañas súper largas, súper bonitas. Les digo, no da volumen, pero sí me da así como que, wow. Siento que llegan hasta la ceja. Entonces, este me gusta mucho. No sabría decirles porque muchos me dicen que tienen pestañas como rosy de aguacero. Si este no baja el rizo, realmente no lo sé. Bendito sea mi mamá que me dio las pestañas rizadas. Porque crean o no, mamá Chuy tenía sus pestañas muy rizadas y muy largas. Entonces, pues, no me las en chino. Entonces, no sabría decir si este sirve para las pestañas que no son rizadas. Así que déjenme en los comentarios para ayudar a las demás. Y si tú sabes, aconsejnos. Para las cejas, he estado ocupando mucho este producto de Benefit, que es el Goof Proof Brow Pencil, en el número 4. Que creo que es el color que más se ha vendido. La vez pasada fui a Sephora con Rosy y vi que el 4 ya no existía. Ni siquiera la muestra, ni nada. O sea, voló, se extinguió. Ya no existió. Entonces, este me gusta mucho porque trae... Pues, es un poco diferente, es como un triangulito. Y no me acuerdo quién más ya está sacando este estilo. Creo que, si no me recuerdo, Anastasia ya va a sacar algo así. Y del otro lado trae su brochita para cepillar, más bien el cepillito para las cejas. Entonces, me gusta mucho. El número 4 siento que me queda perfecto. Puedo recrear muy bien los vellitos. A lo mejor y no igual que el de Anastasia. Y ya le cambié al de Milani. Es que este... Me encanta. Ahora, como iluminador, yo no usaba iluminador. Pero gracias a Llar Cosmetics me volví como que fan de todo. Como que el glow y el brillo. Y este en específico fue el que más me gustó. Y este es en el tono Audrey. Está el Marilyn, que también me llegó. Pero Marilyn se me hace un poquito más como dorado. Y este se me hace un poco más vainillita. Que no sé. Yo no sé si ustedes alcancen a ver. Pero me da ese glow que quiero. No extremo. Y... Porque aparte ya saben que no me gusta mucho brillosear. Porque aparte tengo un problema con mi grasa. Pero esto de aquí... Ahora, para las pestañas. Esas pestañas son las que últimamente he estado usando. Y es el número 126 de Eyelure. Estas pestañas se ven súper bonitas. Obviamente no son como que para el diario. Y tampoco para una fiestecita. Es como que tipo para una boda. O algo por el estilo. Pues un maquillaje más cargadito. Y a lo mejor un evento más de noche. Pero este número me gusta mucho más que el otro. Que les había enseñado. Y que mis otras pestañas. Son cargadas, sí. Pero para el propósito que es. Para maquillaje de noche. Están excelentes. Son cargaditas. No en exageración. Como las otras de Eyelure. Que eran en el empaque azul que ustedes vieron. Que a veces sentía que depende con el cabello. Cómo lo tenías. Me pesaba. Oh my God. Disculpen. Ese video sí fue fatal. Me pesaba de aquí. Los cielos. Y si ustedes saben qué es lo que no cambié de mis favoritos. Es el Hoola de Benefit. Yo amo este producto. No hay otro bronzer que me encante. Definitivamente tengo uno de NYX que también me gusta. Pero siempre regreso al Hoola. Se me acaba. Lo vuelvo a comprar. Así que. Si ustedes quieren ver un video también. Como de. Las cosas que se me acabaron. Y que volvería a comprar. Y que no volvería a comprar. También déjenmelo aquí en los comentarios. Si quieren ver este tipo de maquillajes. Cuando ya tenga. Bastantes. Como que botecitos. Y recipientes. Ya vacíos. Que me gustaron. Y que no. Así que. Aquí déjenmelo. Y como polvo. Este me fascina. Este de RCMA. Es. Oh my god. No voy a desperdiciar esto. No se va a notar. Nos hacemos. El bake. No hay problema. No lo voy a desperdiciar. Este polvo. No se ve. O sea. Me quita el brillo. Me ayuda a controlar el brillo. Oh my god. No se puede desperdiciar. Me ayuda a controlar el brillo. No se ve el zarpazo. Así de donita. Si te lo haces. El bake. O el horneado. No se te va a ver. Absolutamente nada de eso. El bote. Es lo único que no me agrada. Del todo. Porque no es tan fácil. De manejar. Y luego a veces. Pasan accidentes. Pero. No pasa. Lo que ven. En las fotos. No más donita. No más donita. Y por casi último. Mi paleta favorita. Del momento. Es la paleta de Lorac Pro 3. Esta paleta de Lorac. Me gusta muchísimo. Pigmenta muy bien. Es más. Creo que las paletas de Lorac. Las tres paletas. Son mis favoritas. De mis favoritas. Antes me gustaban mucho. Las Naked de Urban Decay. Pero. Estas de Lorac. No. Se llevan. Las paletas. En mi opinión. Muy personal. Las Naked. De Urban Decay. No pensé. Que fuera yo algún día. A decirles. Bye. A las Naked. Y. Lorac. Bien hecho. Con estas paletas. Y bueno. Ya para terminar. Algo que no tiene que ver. Con maquillaje. Y que se coló un poco. Es. Este choker. Que yo sé. Que. Como les gustan los chokers. Es más. Yo creo que. Este choker. No importa. Me encantan los chokers. Muchos me han comentado. Al principio. Cuando los empecé. A usar. Que eso era moda de 2.90. Que eso. No sé por qué. Lo usaba. Huh. Se volvieron a usar. Se están vendiendo. Como pan caliente. En todas partes. No me importa. Que se me vea el cuello chiquito. No considero. Que tenga el cuello. Muy pequeño. Tampoco me siento garza. Pero. Este me gusta. Y este lo compré. En Agassi. Viene con otro. Como que bajito. Pero. La blusa. No me permitió. Usar el otro. Me encanta. Me encanta. Que tenga esto aquí. Es más. Si estuviera un poco más grande. A lo mejor. No me importa. Y por último. Huh. Esta playera. Que me mandaron. Oh. My. God. Yo. Saben. Amo. Disney. Tengo un problema psicológico. Me siento niña de 5 años aún. Yo la amo. La amo. La amo. Y la boutique de Rubak. Moda. Me mandó. Esta playera. Y otra. Pero. Esta. Fue así como que la vi. Fue amor a primera vista. Siento que nunca me la voy a poder quitar. Es como que. Por favor. Está hermoso. Saben el Mickey o en la vivienda. Eso no lo puedo controlar. Esos sentimientos no. Y bueno. Recuerden que si tienen alguna duda acerca de todo esto. Los voy a dejar aquí abajo. En la caja de información. También mis redes sociales. Por si aún no te has. Ido a dar una vuelta a mis redes. Como Instagram. Como Snapchat. Como Twitter. Está encantado. Twitter. No más. O Twitter. Yo digo Twitter. No sé si sería Twitter. O Twitter. Me gusta más Twitter. I don't care. Bueno. El caso es de que. Espero que les haya gustado este video de mis favoritos. A mí me encanta estar hablando con ustedes. Definitivamente. Ustedes se dan cuenta que. No se me da eso de platicar. No se me da eso de cantinflear. Porque sí. Sí. A veces no voy al grano. Discúlpenme. Pero ese ya es un mal de familia. Y. Realmente me gusta. O sea. A mí me gusta estar cantinfleando. Ya es parte de mi serie. A veces. No digo que no. Que a veces hasta yo misma. Cuando veo mis videos me quedo. Ay no. Por eso. Por eso. Por eso no los veo. Porque luego me quedo yo. Pero es que es imposible. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó. No olviden regalarme un like. No olviden suscribirse al canal. Si aún no lo has hecho. ¿Qué estás esperando? Y sueno como a comercial. De esos de Televisa. De que. ¿Y qué estás esperando? Pero sí. No esperes más. Y cómpralo ya. Ah no. Digo. Suscríbete ya. Y no olviden tampoco de dejarme aquí abajo sus comentarios. Les mando un beso. Inmenso. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye.